Hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo, es un vídeo especial. Voy a hacer la tarta de boda de mi cuñado. Me lo ha pedido como un favor. Y bueno, quería compartir con vosotros cómo la voy haciendo. Hay algunas recetas que no las voy a poner, porque son de otros vídeos que ya he hecho recetas y lo podéis mirar en esos vídeos que está la receta. Os voy a ir grabando poco a poco. O sea, cómo voy haciendo los pasos. Será en varios días, porque la boda es el sábado, hoy es miércoles. Empiezo a elaborar hoy, porque así el viernes puedo montar la tarta y el sábado por la mañana es prontito la boda. Así que el sábado ya tiene que estar, el viernes se tiene que quedar hecha. Así que eso lo tengo hoy para empezar y jueves y viernes para terminar de montarla y todo. Así que si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Lo primero que me hice fue la masa de las galletas, que tenéis la receta en el vídeo de galletas de Halloween. Entonces, como ya la tenía hecha, pues era solamente cortar con el molde de corazón y ponerlas a hornear. A continuación, me puse a hacer los bizcochos. Hago la receta de bizcocho de toda la vida, la de la medida del vaso de yogur. Es una receta que queda muy jugosito el bizcocho, muy sencilla, pero para mí es el básico de todos los bizcochos. Una vez las galletas ya están frías, me pongo a decorarlas. Tenía fondant blanco que me sobró de las galletas de Halloween. Así que voy a aprovecharlo y voy a decorarlo con este fondant. Y así pues ya no tengo que buscar de otro color ni nada parecido. Así que de todas maneras, para una boda creo que quedan bastante bien. Voy a usar el molde este que es para grabar las letras y pongo sus nombres. Y bueno, así lo voy a ir haciendo con todas. Y luego haré el resto de la decoración. Con el colorante en gel dorado voy a ir pintando el borde de la galleta. La parte que toca, digamos, el fondant con la galleta. Y luego, con el resto que queda, cuando termino de pintarla, le voy a hacer como unas pequeñas vetitas, unos puntitos, para darle un toque más bonito, más elegante. Y nada, así lo iré haciendo. También tengo a Javier por aquí. Y vamos a ver luego el resultado de las galletas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues así quedan todas las galletas. Ahora ya sí están secas. Luego las pondré en unas bolsitas y las decoraré un poquito para que queden como si fuera un detallito. Así que nada, espero que os guste. ¡Chicos! Buenos días, familia. Hoy ya es viernes. Hoy es el día que tengo que entregar la tarta. Me voy a poner a decorarla, es prontito. Son las 8 y 47. Hoy tengo aquí a Javier en casa porque está muy malito. Ya lo escucháis de fondo que está con una tos. Ha pasado una noche súper mala y he decidido no llevarlo al cole porque en el colegio tienen que estar con las ventanas abiertas por el tema del COVID. Y es que ha pasado una noche fatal. Y prefiero que no vaya hoy. Total, ya hoy es viernes. No es que vaya a aprender mucho. Con 4 añitos tampoco es que den muchas cosas importantes. Entonces prefiero que se quede en casa y que no pase frío en el cole ni nada a ver si mañana para la boda pues está un poco mejor. Aquí tengo... Saludos a Javier, mi pequeño dinosaurio. Di hola. Hola. Yo también quiero grabar. ¿Tú también quieres grabar? Sí, me gustó. Ya estamos grabando. Ahí va con su pijama de dinosaurio. Tengo por ahí ropa para recoger, pero bueno, poco a poco. Voy a desayunar, que tengo preparado aquí mi desayuno. Javier ya desayunó. Me da una ducha para coger fuerzas. Así que nada, vamos a comenzar el día y ya me pongo con la tarta a empezar a decorarla. Bueno, a montarla y luego decorarla. Así que vamos a comenzar el día. Lo primero que voy a hacer con los bizcochos es nivelarlos, o sea, cortarlos, quitarle la parte que sobresalga, que quede más abultadita, aunque la verdad es que han quedado bastante planitos. Al ser un molde grande, pues he puesto poca cantidad para que no subiese mucho y así pues no tener que ir a tanto bizcocho. Y nada, con este aparato que tengo, que no sé cómo se llama, es un cortador de bizcochos, pues los deja todo al mismo nivel y la verdad es que va genial. Así que iré pasándolo por todos para retirarle todo lo que quede sobrante. A continuación voy a poner un poquito de la buttercream de merengue suizo en la base de la tarta y esto lo que hace es que el bizcocho no se mueva cuando vayamos a trabajar con él. se usa como pegamento, digamos, entre la base y el bizcocho. Lo coloco bien, que me quede más o menos centrado. Y vamos a poner ahora un poquito de almíbar. Esto se lo pongo a todas las capas de bizcocho para que quede un poco más jugoso. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el pequeño. Pongo igual en la base. Pongo el bizcochito. Y ahora voy a empezar a poner el relleno, que es una ganache de chocolate. Tenéis la receta en el vídeo de la tarta de natillas con galletas. Y hacemos lo mismo en la pequeña. Para el borde, lo que voy a usar, bueno, una vez que paso la paleta para igualar todo el relleno, lo que hago es que pongo en el borde la buttercream, porque como nuestra tarta por fuera va a ir cubierta con la buttercream, no quiero que se me mezcle con el chocolate de dentro y pues se quede una mezcla ahí un poco fea. Así que pongo esto en el borde y no hay problema. Lo aliso también todo, que quede más o menos todo nivelado. Y así voy poniendo encima las otras capas de bizcocho y hago el mismo procedimiento hasta tenerlo todo. Ahora aquí voy a poner la primera capa de la buttercream, que esta capa es una capa fina, se cubre un poco todo el bizcocho y se llama capa recoge migas, que lo que hace es que recoge todas las miguitas que suelta el bizcocho y así luego cuando pongamos la capa definitiva pues no nos sale ninguna miguita del bizcocho por fuera y estéticamente no queda feo. Y esto lo hago con la grande y luego hago lo mismo con la pequeña. Esta capa no tiene que quedar perfecta, solamente es para lo que os digo, para recoger las migas, intentar dejarla lo mejor posible, pero no hace falta que quede perfecta del todo. Una vez hemos puesto ya la capa recoge migas, las pongo un ratito en la nevera para que se pongan un poquito duras y así puede trabajar mejor la capa final. Y nada, este es el bizcocho pequeño y ahora lo que hago es que pongo una capa un poco más gorda de la buttercream y con el raspador este, o alisador, como se llame, voy a ir alisando los bordes de toda la tarta para intentar dejarlo lo más liso posible. Lo bueno que tiene esa tarta es que no es una tarta de bordes perfectos, no hace falta dejarla lisa del todo por la decoración que luego tiene, pero bueno, intentar cubrir todos los agujeritos que se vean. Y nada, aquí voy a ir dándole vueltas hasta lograr que quede perfecta y con la grande vamos a hacer lo mismo. Ya le he puesto toda la capa, la segunda capa y voy a empezar a alisarlo hasta tenerlo lo más liso y lo más rectito posible. Este procedimiento tarda un ratito, no es rápido, hay que tener paciencia y hay que repasar a veces en los mismos sitios, rellenar agujeros, pero bueno, con paciencia todo se logra. Y luego la parte de arriba, igual los bordes de arriba también hay que ir despacito para que no se nos quede la tarta desnivelada o con piquitos. ¡Suscríbete al canal! Pues ahora que ya lo tenemos todo, vamos a empezar a hacer la decoración. Voy a usar la misma paletilla que he usado antes para poner la cobertura y voy a ir haciendo como unas rayas alrededor de la tarta, por eso decía que no hacía falta tampoco que quedara demasiado perfecto. Venden unos moldes que directamente lo pasáis de una sola vez y se os hacen todas las líneas a la vez, pero como yo no lo tengo, pues lo voy a hacer de manera rústica. Pero bueno, como esa tarta no exige la perfección, pues lo podemos dejar así y la verdad es que queda bastante bien. Hay que ir haciéndolo despacio para que no se nos mueva y tener buen pulso o apoyarnos para que no se nos mueva. Si os sale mal, podéis volver a poner una capa, alisar y volver a hacerlo. Las veces que sea necesario hacerlo, pues sea así. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con la tarta grande. Me pongo de este lado para que lo veáis mejor como lo voy haciendo. Y lo importante también es ir limpiando la paletita para que el sobrante que vayáis quitando no se vayan quedando pegotes. Así que vais pasando y vais limpiando todo el rato. Es mejor que apoyéis el brazo para que no tiemble y pueda salir mejor. Vamos a empezar con la parte del montaje. Para ello vamos a usar como unas cañitas de plástico transparente. Si no tenéis de esta, pues algún tipo de cañita que podáis usar. Esto es para que el bizcocho que pongamos encima no nos aplaste o nos hunda el bizcocho de abajo ya que pesa bastante. Entonces, lo introducimos primero, marcamos a la altura que más o menos queda el bizcocho y cortamos con una tijera y lo volvemos a poner. Aseguraos que siempre quede por debajo de la crema, de lo que es la crema, la cañita, ya que puede pasar que si queda por encima, pues luego se quede levantada la tarta superior. Pero bueno, si lo hacéis de esta manera, pues luego cuando pongáis el bizcocho encima no habrá ningún problema de que se hunda. Que se hunda. Ahora vamos al montaje de la tarta ponemos el piso superior. Miramos que nos quede bien acoplado y lo que voy a hacer es retocar el borde de abajo porque como veis de colocarla se ha se ha desecho un poquito pero bueno, como tenemos crema suficiente pues le pongo un poquito y vuelvo a retocar esa zona de la tarta hasta que quede más o menos todo bien. Y así ya tendríamos pues la tarta. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a comenzar ahora con mi parte favorita que es la de decorar la tarta. Para ello voy a usar flores naturales. Las fui a comprar ayer. Las he lavado bien con agua porque hay que tener mucho cuidado para usar las flores con las tartas ya que pueden tener pesticidas o cosas así. Entonces lo que hago es como las rosas van metidas en el bizcocho lo que es el tallo le pongo un poco de papel de aluminio y así no está en contacto directo con lo que es el bizcocho dentro. Las otras como van un poco superficiales pues no tienen tanto tanto riesgo pero pero estas estas sí. Aún así las he lavado muy bien con bastante agua y las he dejado un rato en remojo y nada voy a ir decorando he usado pues las mismas hojas de las rosas eucalipto y un poco de paniculata y así vamos viendo cómo va quedando nuestra tarta y ahora os enseñaré el resultado final. ¡Gracias! y ahora sí que sí tachán vamos a ver el resultado final ¡qué nervios! ¡ale! ¡ay! ha quedado súper bonita de verdad estoy muy muy contenta con el resultado no sé ¿qué opináis vosotros? ¿le damos el visto bueno o no? bueno familia pues hasta aquí el vídeo de hoy tengo unas pintas horrorosas voy manchada por todos lados pero bueno esto es de estar por casa mirad cómo tengo la cocina esto es un caos ahora me voy a poner a recoger todo esto y nada estoy súper contenta con el resultado de la tarta la verdad es que ha superado mis expectativas yo soy muy perfeccionista y la verdad es que me gusta que me queden las cosas muy muy bien pero bueno creo que ha quedado genial está Javier de fondo con una tos el pobre fatal y nada y quería agradeceros a todos porque he llegado a los mil suscriptores creo que ha sido Olga mi suscriptora número mil un saludo para ella muchísimas gracias por suscribirte al canal y ayudarme un poquito y nada muchísimas gracias a todos la verdad es que lleva trabajo lleva esfuerzo no es tan fácil pero bueno lo hago con muchísimo gusto y es un placer hacer vídeos para vosotros y nada me despido con mi súper desorden pero muy contenta porque por una parte tengo los mil suscriptores ya y por otra parte la tarta me ha quedado que estoy más contenta por la tarta que por la otra porque estaba sufriendo y más cuando es un cargo para una boda que no es lo mismo para hacerla en casa que si te queda mal pues no pasa nada y nada aquí la tengo todavía porque es tan bonita que me da hasta pena guardarla ha quedado preciosa ahora la meter en la nevera que se la vienen a llevar por la tarde y nada pues nada familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dadme un like so chau 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 chau